mis amigos tengan muy buen día con ustedes Néstor, ya ya esta es la previa de la etapa número 5, la última etapa de la vuelta a la comunidad valenciana 2023 antes de esto vamos a ir con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior, la etapa número 4 este es un resumen de la etapa número 4 de la vuelta a la comunidad valenciana 2023 un recorrido de 182 kilómetros entre Burriana y Alto de Cova Santa una etapa bastante montañosa, se iniciaba en terreno plano, luego se encontraba el primer punto de referencia a Artana en el kilómetro 17.5 y luego se ascendía al primer puerto de montaña, tercera categoría en el kilómetro 29.5 5 kilómetros al 4.1% de inclinación descenso, luego se ascendía a otro puerto en el kilómetro 46.5 Collado de Ayobar, 4.4 kilómetros, 5.1% de inclinación descenso y otro puerto de montaña, kilómetro 59 Torra Alba, 5.7 kilómetros, 5.7% de inclinación, se ascendía a otro puerto que no era categorizable también tenía 2.5 kilómetros y un 6.6% de inclinación, la verdad extraño que no tuviera categoría ese puerto luego un gran descenso, se pasaba por Jerica, luego se pasaba por otro puerto no categorizado se empezaba a ascender a otro puerto de segunda categoría, en el kilómetro 17.5 Montaña Mayor, 10.8 kilómetros, 4.7% de inclinación de segunda categoría se pasaba por Sacañet, otra altura bastante importante, luego una tendencia al descenso con varias elevaciones, varios sub y baja continuos, se pasaba otra vez por Jerica luego se seguía por otro puerto no categorizado, terminaba de descender y se ascendía para encontrar la meta volante en el kilómetro 170 descenso y luego se ascendía al último puerto de montaña de segunda categoría, 8.1 kilómetros, 4.9% de inclinación y allí con un pequeño descenso era la llegada de la etapa del día de hoy, se daba la salida de la etapa número 4 luego se lanzaban 23 hombres en fuga, entre ellos Bauke Mollema que se ponía líder virtual pues estaba a 30 segundos en la general y la renta que tenía respecto al lote de líder era de 3 minutos, ya habían pasado los dos primeros premios de montaña de tercera categoría pasaba primero Socarato coronando ambos puertos, el lote ya estaba metiendo presión con el Bahrein encabezando y la renta de la fuga bajaba a 2 minutos y medio y ya se venía un puerto más duro Juan Bauke coronaba el tercer puerto, pero adelante también le metían ritmo y volvía a tomar ventaja Socarato volvía a coronar el otro puerto de montaña, se quedaban 3 hombres de la fuga y marchaban 20 en punta con otro lote que se rezagaba del lote principal y que estaba perdiendo unos 4 minutos algunos quedados de la fuga eran recogidos por el pelotón, mientras Arezman saltaba de la fuga y se le pegaba Socarato, se iban en punta y le sacaban 13 segundos al resto de la fuga y la renta del grupo de fuga era de apenas 1.23 y se empezaba a desbaratar la fuga Timex Arezman seguía en punta en solitario su compañero de aventura se había quedado en el grupo persecutor lograba sacar 32 segundos a los que perseguían Arezman le estaba complicando la vida al líder Giglio Ciccone y lo estaba poniendo a trabajar junto a su equipo el Trek con una renta de más de 2 minutos, se ponía líder virtual en la clasificación general el pelotón seguía recogiendo hombres quedados de la fuga solo quedaban Arezman en punta, perseguido por 3 hombres Van Der Seid, Zaccaroni y Tonelli en el pelotón el Valen ayudaba a meter presión para buscar reducir la fuga los 3 que perseguían eran neutralizados por el pelotón y solo quedaba Arezman en fuga con 1 minuto y 40 segundos de renta el Trek Sigafredo seguía trabajando duro moviendo el pelotón buscando seguir bajando la renta de Arezman quien tenía una diferencia de 40 segundos Arezman seguía sosteniéndose en fuga con solo 30 segundos el Trek presionando durísimo Arezman se llevaba a la última meta volante bonificando segundos valiosos pero ya estaba a punto de ser capturado con un terreno que se inclinaba y el Bora empezaba a trabajar Marc Soler intentaba saltar del pelotón y se iba por Arezman Soler llegaba a Arezman, intentaba irse de largo y Arezman se le pegaba a su rueda pero el pelotón llegaba y se acababa la fuga un pelotón un poco reducido Blasov se ponía adelante tratando de filtrar el pelotón y sacarse rivales lograba achicar el pelotón ahora el Ineo se ponía enfrente del pelotón intentando eliminar a Shikone y se seguía filtrando el pelotón sacando gregarios para aislar a Shikone Eduno Expro también buscaba la punta y también buscaba reducir el lote Tao Gegenhard trataba de buscar la punta con Rodríguez pero Shikone muy atento y aún así se lanzaba Tao Gegenhard y se quedaba con la etapa número 4 Shikone lograba defenderse muy bien y no se dejaba sacar así quedaba la clasificación de la etapa entonces ganador Tao Gegenhard de Ineos Grenadier con 4 horas 32 minutos segundo lugar llegaba Thomas Goddard con el mismo tiempo tercero Giro Shikone cuarto Alexander Blasov quinto Mikelanda sexto Ello Bilbao séptimo Rui Costa octavo Anton Palser noveno Carlos Rodríguez y décimo Diego Ulissi todos ellos con el mismo tiempo del ganador de la etapa y así está la clasificación general entonces líder sigue sosteniéndose Giro Shikone de Trexegafredo con 17 horas 2 minutos 46 segundos segundo lugar Tao Gegenhard de Ineos Grenadier con 4 segundos de diferencia tercero Pello Bilbao con 7 segundos cuarto Alexander Blasov con 8 segundos quinto Thomas Goal con 8 segundos también sexto Rui Costa con 14 séptimo Mikelanda con los mismos 14 octavo Alex Aramburu con 20 segundos noveno Anton Charmik con 20 segundos y décimo Carlos Rodríguez con los mismos 20 segundos de diferencia respecto al líder que es Giro Shikone que se ha defendido bastante bien y ya se ve como un virtual ganador de esta carrera ya que la etapa siguiente la última etapa parece que no tiene mucho para definir entonces creo que ya puede ser el ganador de esta carrera esta etapa es un recorrido de 95 kilómetros entre Paterna y Valencia con dos puertos de montaña aunque tiene un terreno bastante plano al final así que se plantearía para un final masivo al sprint es una de las posibilidades se inicia en terreno plano una serie de sub y baja se encuentra en el kilómetro 11 de la localidad de Betera luego se empieza a ascender para el primer puerto de montaña en el kilómetro 27 de segunda categoría 4.4 kilómetros al 4.8% eso es Oronet se desciende se encuentra Torres 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 es una localidad luego sigue el descenso termina el descenso y empieza el ascenso para el puerto de montaña de primera categoría el segundo del día la frontera 5.2 kilómetros 9% tiene bastante inclinación ese puerto luego descenso luego otro pequeño ascenso sin categorizar y luego un gran descenso hacia la meta se encuentra Naquera esa localidad luego sigue el descenso se encuentra Moncada y finalmente un terreno totalmente llano para la meta y se encuentra el sprint intermedio del día Alboraya y finalmente si se encuentra la meta entonces hay las dos posibilidades que sea una etapa para sprinters sería digamos que el lote de los favoritos no hiciera ningún esfuerzo digamos que no no endureciera la carrera en el puerto de montaña de primera categoría entonces así podrían recuperar los sprinters y si le ponen un alto ritmo se podría lanzar un grupo de favoritos para tratar de modificar la clasificación general y ubicarse ahí buscar mejor posicionamiento en la clasificación general por ahora Giglio Ciccone es el líder y creo que se puede sostener ahí para terminar así esta carrera aunque la ventaja para Ciccone no es tanta son solo 4 segundos con el segundo que es Tao Gegenhard son 7 segundos con Peyo Bisbao que es el tercero son 8 segundos con Alexander Blasov y 8 segundos también con Thomas Wolff así que ellos podrían intentar aislarlo asaltar ese primer lugar entonces podrían endurecer la carrera en ese puerto de montaña de primera categoría entonces hay posibilidades de batalla como hay posibilidades de que se convierta en una etapa de transición si fuera en una etapa de transición entonces podría tener la posibilidad Juan Molano de Oae de hacerse con esa etapa al sprint masivo esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.